El servicio estaba en 700 dólares, actualmente estaba rondando los 12.000. Entonces, bueno, no solo se hubiesen protegido de la inflación que genera el Estado, sino que obviamente hubiesen ganado bastante dinero por la revalorización que tuvo Vinton. Este es el flyer que estábamos en ese entonces promoviendo. Y bueno, fíjense que llegamos incluso hasta tal extremo que en la camisa de varios de los compañeros tenían el logo de Vinton allí. O sea, estábamos bastante alineados con todo esto. Y bueno, quiero tocar varios puntos junto con Ricardo, que es inicialmente el dinero. Primero, fíjense, el dinero es una institución que surge de forma espontánea y no intencionada. O sea, no hay un inventor del dinero. O sea, normalmente se trata de promover una idea de que es el Estado el que dice que es o no es dinero. O el que inventa el dinero. Y eso no es así. El dinero es una institución que es de origen evolutivo. Por otro lado, una de las gracias de esta institución, de este bien, es que ayuda a solucionar el problema de la doble coincidencia y la divisibilidad del bien. ¿Qué sucede? Si yo tengo una vaca y quiero hacer un intercambio por un pan, o sea, no voy a cortarle una oreja a la vaca para cambiarla por un pan porque es de menor valor. Entonces, ¿qué permite el dinero como bien intermedio? Que como cambia más rápidamente de mano, y así quizás se dieron cuenta en el momento, es más fácil simplemente hacer el intercambio por algo que luego puedes cambiar con facilidad. Y así tampoco necesitas que la otra persona también esté interesada en el bien. O sea, porque qué probabilidad hay de que coincida. Vamos a suponer en mi caso que yo soy desarrollador y desarrollo páginas web y necesito ir a cortarme el cabello. Y esa persona ya tiene una página web. Entonces no le interesa lo que yo estoy ofreciendo, ¿me entiendes? Entonces es más fácil hacer los intercambios por algo que cambie fácilmente de manos y yo después pueda hacer el intercambio, o sea, por lo que yo realmente quiero. Bueno, han sido usados como dinero muchas cosas, dependiendo la época, la civilización, etc. Pero la que más ha resaltado y ha durado más tiempo y se ha repetido en muchas civilizaciones es el oro y la plata. Y fíjense algo, a diferencia del resto de los dineros que se elegían de manera espontánea, el dinero fiduciario normalmente se mantiene a punto del curso forzoso, con coacción. Bueno, habiendo hablado de esto, me gustaría hablar un poco de la banca. Inicialmente, esta surge como depositarios de oro, que era el dinero que normalmente escogía las civilizaciones para funcionar. Y entonces uno dejaba allí el oro donde estos banqueros y ellos les daban uno un depósito que era como un comprobante de que yo era dueño de esa cantidad de oro y podía irlo a retirar en cualquier momento. El problema que a veces surgía es que estos señores, a veces eran, o sea, tenían prácticas que eran bastante turbias, que era que se apropiaban de lo depositado, rompiendo así el contrato de depósito. Y cuando iban las personas a retirar el dinero, a veces tenían problemas de liquidez, porque habían hecho negocio con el dinero y no lo tenían disponible. Esto es una violación, de hecho, del contrato de depósito, pero que fue, digamos, un privilegio que eventualmente los Estados modernos le dieron a la banca. O sea, porque en cualquier otro negocio vamos a suponer depósitos de cereales. Si usted deposita cereales y la persona no tiene, lo que usted le depositó, cuando lo vaya a retirar, se va a meter en un problema muy grave legalmente. Entonces, bueno, el Estado, supongo que por cuestiones de complicidad, le hizo esa excepción histórica a la banca. Y el problema de esto es que, bueno, genera doble disponibilidad de dinero, porque, fíjense, si yo deposito 100 dólares en un banco, y ese banco puede prestar, por cuestiones de encaje legal, puede prestar 90. Entonces, yo tengo 100 a mi favor, y cuando ellos presten 90, entonces va a haber otro que tiene 90 a su favor. Entonces, ya pasó de haber 100 dólares a 190, porque yo tengo 100 a mi favor y puedo retirarlo, y teóricamente el otro gallo también tiene 90. Entonces, fíjense cómo se va multiplicando el dinero. Parte de esta confusión surgió con lo que llamaron el depositum confessatum, que era, sobre todo, se podría decir que históricamente fue muy pronunciado toda esta confusión en la época de la Inquisición, porque el préstamo con intereses se le denominaba un crimen que era llamado usura. Y como estaba prohibido, entonces lo que hacía era una especie de registro de que efectivamente se le trataba de un depósito como para evadir de cualquier manera la pena. Y entonces lo que hacía era que cuando la persona que quería ganar intereses iba a retirar su dinero depositado, el tipo le decía que no lo tenía, lo adquiero. Y a cambio le iba a pagar una multa, pero esa multa era un interés encubierto. Eso lo pueden ver igual en el libro Dinero, Crédito, Bancario y Ciclo Económico de Huerta de Soto. Bueno, ahora fíjense que este dinero que antes era oro, en muchas ocasiones, termina siendo intercambiado por el dinero fiduciario porque suceden algunas cosas, fíjense. Ya que el encaje es menor del 100%, es decir, los bancos no tienen el 100% disponible del dinero porque comienzan a prestarlo, y esto porque el Estado les permite violar ese contrato de depósito, y por otro lado que el Estado dice que tiene la responsabilidad de rescatar a los bancos insolventes, o sea, como prestamista de último recurso. Entonces, para eso se requiere obligar a usar una sola moneda, que es la fiduciaria, para que el Estado pueda imprimirla en caso de que algún banco esté insolvente. Entonces, o sea, fíjense que hay un caso, yo creo que fue en Islandia, sí, que había unos prestamistas que, digo, unos bancos que no fueron rescatados, pero no fueron rescatados porque los ahorristas tenían el dinero en euros, y el banco de Islandia, el banco central, no podía imprimir euros, entonces obviamente no podía rescatarlo. Entonces, bueno, luego de entender un poco este contexto del dinero, el dinero fiduciario, entonces vamos a hablar un poco de Bitcoin. Bitcoin aparece en un paper de, digamos, un usuario anónimo llamado Satoshi Nakamoto, que podrían ser varios usuarios, no se sabe a ciencia cierta quién es o quién es, y esto aparece en 2008 en una lista de correos de criptografía. Él describe en un paper un sistema de efectivo electrónico de igual, igual, pin to pin. Los objetivos de este sistema que él planteaba eran pagos irreversibles, realizar transacciones sin pasar por instituciones financieras intermedias, como PayPal, Visa, qué sé yo, no necesitar de terceros de confianza para resolver el problema del doble gasto, porque a menudo tienes el problema, cuando el dinero es digital, de que podrías, como que, por decirlo así, copiarlo y enviarlo al mismo tiempo a dos cuentas distintas. Entonces, tienes que tener un registro temporal para saber a cuál se envió primero y así evitar que suceda el gasto doble. Entonces, bueno, también la idea era reducir la necesidad de información privada para realizar pagos y el costo de transacción. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que como, yo podría, por ejemplo, tener una tarjeta de crédito, ¿verdad? La uso en un sitio y llamo al tiro al banco y digo, no, mira, ¿sabes qué? Me robaron la tarjeta de crédito y yo no se reconozca esa transacción, yo no sé quién gastó eso. Y el banco podría reversarle la transacción a la tienda, ¿verdad? Si la tienda ya envió el producto, entonces se encuentran con el problema de que perdieron el producto, porque, o sea, su pago fue reversado. Esto no se puede hacer con Bitcoin. Bitcoin, una transacción es irreversible. Bueno, las cuentas, para hacer una analogía con las cuentas del sistema bancario, son dígitos, 33 dígitos como estos, de base 58, no tiene caracteres que puedan ser confundidos. Fíjense que tiene una O minúscula aquí, pero lo que no puede tener es un cero o una O mayúscula, porque se pueden confundir. Igual que la L y la I mayúscula. Se pueden confundir, entonces no está dentro de este conjunto de caracteres que se llamaba C58. Una cuenta de Bitcoin no tiene datos personales asociados. O sea, ustedes no necesitan darle que es su número de cédula, dónde viven, su número de teléfono, si tiene gato, perro, etc. Eso no, o sea, ustedes no necesitan aportar ningún tipo de información privada para crear una cuenta de Bitcoin. Tienen dos claves, llamadas clave privada y clave pública. A partir de la privada se puede generar la pública y la privada nos sirve para firmar las transacciones. Viene a ser como una especie de firma única que nosotros tenemos, por ejemplo, análogo a la firma de un cheque. Fíjense, es súper importante que idealmente siempre que abran una cuenta con Bitcoin tengan un respaldo de su clave privada. Y una manera sencilla de hacer esto normalmente se presenta con la semilla de las 12 palabras. O sea, tienen 12 palabras que les permiten regenerar su clave privada. Porque originalmente es un conjunto de números, son como 256 números, números 256, disculpen. Entonces, eso es imposible de memorizar. Entonces, es más fácil que se graben las 12 palabras y así pueden restaurar su cuenta sin ningún tipo de problema. Así pierden el teléfono o lo que les pase o el computador. Fíjense, el tema de la divisibilidad, porque esta es una pregunta que surge muy comúnmente, que como Bitcoin está por los 12 mil dólares, alguien diría, bueno, pero ¿cómo yo voy a comprar un Bitcoin, por ejemplo, si quiero ahorrar si cuesta 12 mil dólares? O sea, no tengo tanto dinero. Pero resulta que Bitcoin, la unidad más pequeña es el Satoshi. O sea, un Bitcoin son 100 millones de Satoshi y un Satoshi actualmente tiene un valor aproximado de 0.08 pesos chileno. Es decir, ni siquiera un peso. Entonces, es extremadamente divisible y ustedes pueden comprar 0,00001 Bitcoin. Entonces, por ese tema tampoco hay un problema. Les dejo otra vez esto aquí de recordatorio. Es súper importante. Nunca revelen su clave privada, salvo que quieran ceder el poder que ustedes tienen sobre su Bitcoin. ¿Qué sucede? Lo que realmente en Bitcoin les da poder a ustedes sobre los fondos es tener su clave privada y con ella es que ustedes van a firmar las transacciones y la red se va a dar cuenta de que son ustedes los verdaderos dueños de ese dinero. Por otro lado, las claves privadas normalmente, como cualquiera, vamos a suponer que la tengo en mi computador, alguien podría meterse y la copia y después la usa y me saca todo el dinero. Entonces, normalmente las claves privadas están encriptadas con contraseña dentro de los dispositivos que se ocupan para hacer transacciones. Bitcoin también introduce este término de blockchain y lo explota de una manera sin precedentes y básicamente se trata de un libro contable distribuido que lo tienen muchos, muchísimos nodos dentro de la red, es decir, muchos computadores al mismo tiempo, tienen una copia de este libro contable y está estructurado en bloques. Cada bloque es un conjunto de transacciones y ¿qué sucede? Hay un equipo de computadores que llaman mineros que están haciendo este trabajo contable, por decirlo así, donde están verificando transacciones y están compitiendo constantemente por ser el que escriba el próximo bloque de transacciones. O sea, el que lo tenga más rápido, ese ganó la carrera y se le recompensa por haber hecho ese nuevo bloque de transacciones, ¿verdad? que, fíjense, cada bloque de esto se genera aproximado cada 10 minutos. Si ustedes hacen una transacción y esperan que pase tres confirmaciones, es decir, que su transacción ha aparecido en al menos tres bloques, es casi imposible que haya un doble gasto y con seis, o sea, es tan remota la posibilidad de que pueden transacciones incluso millonarias asumirlas por irreversibles totalmente. Cuando son transacciones pequeñas, yo realmente no espero ni siquiera una confirmación porque la probabilidad de que eso se reverse y por, o sea, de que hagan una estafa de ese estilo y por un monto tan pequeño es impráctico realmente. La red en Bitcoin usa un modelo que se llama peer-to-peer o igual-igual. No es el modelo que estamos acostumbrados de que, vamos a suponer que Banco Estado tiene un servidor, se cayó el servidor de Banco Estado entonces no puedo hacer transacciones o que lo hackearon, etc. En este modelo tenemos que todos los computadores que están participando de esta red como no, están interconectándose y cada uno tiene una copia de la cadena de bloques y por tanto no hay una autoridad central. O sea, si eliminan uno o dos nodos todavía quedan miles de nodos que pueden recibir y hacer transacciones. Entonces, eso no es un problema de que se caiga el servidor. También hace la red sumamente resistente a la censura porque es difícil atacar a tantos servidores al mismo tiempo. Ahora, siendo esto una moneda normalmente surge el interrogante de cómo se emite esta moneda. Y bueno, hay básicamente dos orígenes de por qué una cuenta tendría bien. Una es que ha sido recompensado por minería, es decir, hizo un trabajo para la red que requiere cálculo computacional, electricidad, etc. Ciertos costos. O en su defecto fue una transferencia, o sea, intercambió algo a cambio de servicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? La emisión de Bitcoin, que es a través de la minería, cada tanta cantidad de bloques se va reduciendo a la mitad, es lo que llaman el holding, o algo así como reducción a la mitad. Entonces, cada vez la recompensa por conseguir el bloque siguiente es más baja y por tanto la emisión, como lo ve acá en esta curva, tiende a aplanarse hasta un tope, es decir, es una moneda finita, no es como las monedas normalmente fiduciarias que el Estado la va imprimiendo y imprimiendo sin ningún tope, sino que tiene un tope de 21 millones. Entonces, o sea, es una moneda que muchas veces también experimenta deflación, porque supongamos que alguien por algún motivo extravió o fue torpe y perdió su Bitcoin, porque perdió el respaldo de, por ejemplo, de las 12 palabras y no sé, fue torpe simplemente. Entonces, esas monedas se perdieron para siempre, no se pueden reimprimir, ni mucho menos. Entonces, fíjense, ¿cómo Bitcoin tiene un valor de mercado? Sencillo, porque si yo estoy minando con unos computadores que pongo al servicio de la red para verificar estas transacciones, cuando yo recibo los Bitcoin por mi trabajo, yo los tengo que intercambiar en el mercado por cosas que, o sea, por ejemplo, dinero fiduciario si quiero pagar la electricidad o, por ejemplo, puedo comprar productos con Bitcoin, etc. Entonces, cuando se intercambia el Bitcoin por moneda fiduciaria, o sea, porque estoy vendiéndolo, comienza a surgir lo que es el mercado de Bitcoin y él adquiere un precio, o sea, y apenas tiene un referencial de cuánto cuesta. Por eso es que ustedes ven esa formación de precios que hay hoy en día y que les dice que está por 12.000 dólares la unidad. Bien, si, o sea, analizamos la capitalización del mercado, el Bitcoin tiene aproximadamente lo mismo que Jeff Bezos y todas las criptomonedas tienen un poco más que Jeff Bezos. O sea, todavía no está ni cerca, por ejemplo, de circulante en dólares o de la capitalización del mercado del oro, por ejemplo. Para que tengan una referencia al respecto. Por otro lado, Bitcoin no es la única criptomoneda, o sea, fue la primera, pero hay decenas de criptomonedas más. Pueden entrar en coingecko.com y ahí verán según capitalización del mercado, por ejemplo, las pueden ordenar y ver cuáles son las principales. Fíjense, ¿cómo engrana esto con el tema del libertarismo? Hayek tiene un texto que se llama La desnacionalización del dinero donde pueden leer varias cosas interesantes. Claro, en su época obviamente no existía Bitcoin, pero puede darnos una idea de que Hayek estaría bastante a favor de todo esto que está sucediendo. Fíjense que una de las frases es que el dinero es lo único que la competencia no haría barata porque su atractivo radica en preservar valor. Si analizan la historia de Bitcoin que pasó de centavos de dólar a miles de casi 19 mil dólares en algunos años, o sea, vemos que la preservación de valor es bastante importante dentro de esa moneda. Por otro lado, fíjense que él habla de que la inestabilidad pasada de la economía de mercado es consecuencia de la exclusión del regulador más importante del mecanismo de mercado, el dinero, de ser regulado por el proceso de mercado. Es decir, Hayek pensaba que el dinero también debe ser regulado por estos procesos de mercado. Y, por último, esta frase súper interesante que él dice, mi propuesta consiste en que los países de mercado común, que se refería seguramente a lo que se estaba formando con la Unión Europea, se comprometan mediante un tratado formal a no obstaculizar de manera alguna el libre comercio dentro de sus territorios de las monedas de cada país, incluidas las monedas de oro o el libre ejercicio por instituciones legalmente establecidas en cualquiera de los aludidos territorios, de la actividad bancaria sin trabas. Hayek también está de acuerdo con esto de que es una locura esperar que el gobierno defina que es dinero para que eso sea así. De hecho, él dice que es una superstición y que el Estado, el gobierno tiene que definir lo que es dinero como si lo hubiera creado y este pudiera existir al margen de los poderes públicos. Se originó esta ingenua creencia de que el dinero debió ser inventado por alguien y que un inventor original nos lo proporcionó. Esta creencia ha sido totalmente desplazada por el conocimiento de la generación de semejantes instituciones involuntarias a través de un proceso de evolución social del que el dinero es el principal paradigma, siendo otros ejemplos destacados el derecho, el lenguaje y la moral. Es decir, como les estaba comentando es una institución evolutiva, o sea, no hay alguien que inventó el dinero. O sea, no es que vino Higgins y ya bueno, vamos a hacer el peso y todo eso. O sea, el dinero es una institución social que existió muchísimo antes de los estados. Ahora le damos el paso. Le paso acá a Ricardo. Sí. Va a continuar explicando otras cosas. Voy a sacar el silencio Ricardo para que pueda iniciar tu presentación. Muchas gracias Lenin. Seguro. Bueno, deseándole a todos una feliz tarde y voy por aquí a continuar con la presentación. De aquí en adelante yo les voy a hablar de la parte un poquito más práctica. ¿Para qué nos sirve el blockchain? ¿Cómo podemos interactuar nosotros con él? ¿Cuáles son sus ventajas, sus desventajas? Y vamos a empezar primero que nada conociendo las herramientas. Esta herramienta muy importante es la billetera. Las billeteras existen de distintos tipos y cada una tiene sus características y sus ventajas y sus desventajas. De la primera billetera que les voy a hablar es la billetera tipo aplicación. de hecho fue una de las primeras que estuvo disponible en este caso en pantalla pueden ver la billetera Bitcoin Core que fue la que fue publicada por Satoshi Nakamoto. Esta billetera que es de código abierto o sea que cualquier persona que tenga el conocimiento puede ver sus fuentes puede auditarla puede saber qué hay detrás de esta mampara puede conocerla. La principal ventaja de esta de esta billetera es que a su vez tú estás participando de la red como validador de transacciones o sea tú puedes también gastar tus criptomonedas pero tú eres un nodo más dentro de la red. En este caso también tú manejas tus llaves públicas y tus llaves privadas por lo cual tú eres el responsable de mantener y de velar por la seguridad de tu dinero. Por aquí conocemos el siguiente tipo el siguiente tipo es lo que llamamos una billetera caliente o la billetera estilo aplicación la billetera estilo aplicación tiene una una ventaja de que es muy portátil o sea tú la puedes tener instalada en varios dispositivos o puedes tener un dispositivo de respaldo en caso de que te roben el teléfono o te roben el dispositivo donde está instalada esta aplicación puedes conectarla a tu correo electrónico y puedes asegurarla con otra opción que se llama autenticación de factor doble el factor doble te permite generar una clave que es aleatoria que es muy fácil de manejar y la principal ventaja de estas billeteras tipo aplicación es que tú puedes tener múltiples monedas puedes hacer cambios de una criptomoneda a otra dentro de la misma aplicación a un costo bastante bajo y la opción más interesante de ellas es que si tú tienes varias personas conocidas que están usando la misma aplicación pueden compartir monedas entre los mismos usuarios de la billetera sin costos adicionales lo cual es bastante atractivo por ejemplo en el caso de los comercios de alguien que quisiera venderte algún producto o servicio tú pudieras pagarlo si quien te está comprando está ocupando la misma aplicación ok y finalmente vamos a hablar de la billetera de hardware la billetera de hardware para qué nos sirve nos sirve para almacenar grandes cantidades de criptomonedas pero estas criptomonedas están fuera o están desconectadas de la red como había comentado Lenín cuando tú creas o cuando tú minas o cuando alguien mina una moneda esta moneda es única y se puede almacenar en un sitio donde en este caso sería nuestra nuestra billetera de hardware al ser un dispositivo físico tenemos que tener cuidado con él por lo menos no podríamos sumergirlo o sea tendríamos que tratarlo con bastante cuidado porque en este dispositivo si se pierde el dispositivo vamos a perder el acceso a las monedas ok ahora la parte más importante de todo para poder hacer uso de las criptomonedas y del blockchain es primero cómo conocemos nosotros nuestras finanzas personales cómo vamos a manejar nosotros el dinero y cómo podemos pasar nuestro dinero fiducidario al blockchain para poder aprovechar las ventajas y todo lo que está ocurriendo ahorita en el mercado tenemos en cuenta que como habíamos hablado anteriormente de la banca la banca ha ido evolucionando y el blockchain ha sido como la gran apertura o la gran herramienta que ha permitido masificar esta tecnología entonces en la medida que nosotros podemos hacernos responsables de nuestros gastos de no sobreendeudarnos de poder guardar dinero ahí podemos alcanzar lo que podríamos llamar una independencia financiera o sea que podamos poner nuestras criptomonedas a trabajar por nosotros ok vamos a hablar un poquito de estrategia estrategia quiere decir la forma en la cual nosotros vamos a manejar nuestros criptoactivos por ejemplo si tú quieres tener tu dinero puedes tenerlo almacenado fuera de línea en una billetera fría pero de repente tú necesitas cambiar este dinero de forma rápida o necesitas generar pagos o quieres participar en portafolios de inversión y necesitas tener este dinero disponible entonces para ti tu opción te conviene más utilizar una billetera caliente donde tú puedas mover el dinero con mayor facilidad que utilizar una billetera de hardware o en todo caso utilizar una billetera de aplicación porque si tú eres una persona que está en constante movimiento generalmente no tienes acceso al PC donde tienes instalada la billetera de software entonces es más difícil ir moviendo entonces cada una de estas herramientas te permite pensar un poco cómo va a ser tu juego en función del manejo que quieres hacer de tus criptomonedas ok ahora no podemos dejar de hablar de blockchain sin hablar de ethereum ethereum es una moneda sumamente interesante porque si bien blockchain y bitcoin fue quien inició toda esta toda esta revolución la moneda creada por vladic vitalik que trajo una serie de ventajas que no se habían pensado en el momento del lanzamiento del bitcoin como el crear las aplicaciones distribuidas y los contratos inteligentes de hecho ethereum es una es una plataforma sumamente versátil porque tú puedes tener tokens o puedes o puedes permitir que otras empresas o grupos de personas creen tokens o creen monedas dentro de la misma plataforma de ethereum o sea compartiendo su red pero siendo una moneda distinta entonces esto es muy flexible tú puedes ejecutar por ejemplo un contrato inteligente para transferir dinero de un punto a otro a un costo mucho más bajo vamos a hablar de esta otra moneda esta moneda no es una moneda minable como tal en el caso de bitcoin bitcoin se genera a través del proceso de minería en el caso de stellar es una moneda que tiene una circulación definida o sea hay una cantidad de monedas que están ya emitidas predeterminadas y cuál es la idea detrás de esta moneda es crear o permitir que tú realices transacciones o puedas mover dinero de un punto a otro a una velocidad sumamente alta a una fracción de costo o sea imagínate que por ejemplo si tú quisieras mover un bitcoin de una página o de una aplicación a otra tú tendrías que pagar por el uso de la red y estarías pagando por ejemplo digamos cinco dólares por mover un dinero de un punto a otro en el caso de stellar tiene la ventaja de que mover dinero cuesta prácticamente un satoshi o sea cuesta un número muy bajo y tú puedes mover una cantidad de dinero bastante interesante de hecho stellar es una de mis monedas favoritas porque cuando yo voy a mover dinero de un punto a otro yo utilizo stellar para ahorrarme las comisiones y vuelvo a generar la moneda que me interesa en el punto donde la voy a utilizar vamos a hablar de esta otra moneda que se llama EOS EOS también fue creada con el propósito de reducir los tiempos en los cuales se realizan las transacciones si vemos que al momento de crearse bitcoin tenía la particularidad de que como requiere que las transacciones sean validadas por los nodos que integran la red este tiempo es bastante alto entonces lo que se quería era reducir el tiempo porque si tú te fijas por ejemplo si tú haces una transacción con bitcoin y se tarda 20 minutos la red de visa que es de la banca tradicional se tarda fracciones de segundo en confirmar una transacción entonces en este momento blockchain todavía no es digamos lo suficientemente rápido como otras opciones para poder validar las transacciones y bueno como blockchain es una tecnología que da para mucho porque tiene muchísimas aplicaciones ustedes se preguntarán ¿cómo puedo tener mi dinero o cómo puedo protegerme de las de los saltos o del movimiento que va dando cada cada criptomoneda si ustedes se fijan por ejemplo los que conocen un poquito del mercado de las acciones las acciones del mercado de valores se mueven solamente en el horario hábil en el caso de las cotizaciones de las criptomonedas se mueven 7 por 24 entonces tú necesitas un punto estable donde tú puedas tener una cantidad de dinero para poder moverla y generar ganancias digamos para las personas que hacen trading necesitan un punto estable para tener su dinero y luego poder cambiarlo o poder generar digamos estas transacciones en este caso Tether es lo que se conoce como una stablecoin o una moneda estable ¿qué es una moneda estable? una moneda estable se crea la crea una organización que en este caso es abierta o sea sus fondos pueden ser auditados por varias instituciones y tú lo puedes usar como un punto digamos intermedio es como es como lo mejor de ambos mundos lo mejor de las fiat con la ventaja de la versatilidad de una de una criptomoneda si se fijan en esta presentación incluye un código QR donde ustedes pueden ver la cantidad de Tether o de esta moneda que está anclada uno a uno con el dólar norteamericano sus cifras son siempre transparentes y son auditables en cualquier momento ok vamos a hablar de algo sumamente importante probablemente esto no 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 conocían es la famosa aplicación que nos permite hacer autenticación de dos factores y esto no solamente nos sirve para para asegurar nuestras criptomonedas sino que también nos permite asegurar nuestras distintas cuentas podemos asegurar nuestras cuentas de redes sociales podemos asegurar nuestras cuentas de acceso a criptomonedas y esto también nos agrega un punto de seguridad para proteger nuestras distintas cuentas pueden ser cuentas de correo pueden ser cuentas de redes sociales o pueden ser cuentas de billeteras de criptomonedas es sumamente interesante Y en este caso les presento la aplicación Auti. Auti tiene la particularidad de que puede ser instalada en varios dispositivos, lo cual lo hace una herramienta sumamente interesante porque tú puedes tener asegurado tu correo electrónico en esta aplicación y tenerla en distintos puntos, respaldarla, recuperarla. Y siempre vas a tener acceso a tus llaves de emergencia para poder recuperar tus cuentas y asegurarlas y estar un poco más protegido contra hackeos y vulnerabilidades, por ejemplo. Ok, vamos a hablar de un mercado donde podemos comprar y vender criptomonedas. Me voy a detener unos segundos aquí y los puedo invitar a que si tienen escáner de código QR en sus teléfonos, esta dirección los va a llevar a Criptomarket. Criptomarket es una casa de cambio que opera en varios países de América Latina y te permite comprar de las monedas que les estaba hablando anteriormente, o sea, te permite comprar EOS, Stellar, Ethereum y Bitcoin de una forma bastante fácil y bastante amigable. O sea, tú puedes depositar en su cuenta, después ir a la página y comprar la criptomoneda que te interese y después puedes transferirla a cualquier punto para poder hacer uso de ella. Podemos ver aquí, esta es la página de registro donde puedes crear tu cuenta, ¿verdad? Seguidamente tenemos que hacer nuestra validación. Normalmente los puntos donde tú puedes comprar criptomonedas que están validados y regulados por las entidades financieras requieren que tú crees una cuenta con un perfil y de ciertos datos personales. Esto es simplemente para evitar lo que sería el lavado de activos o ciertas actividades que podrían ser catalogadas como terroristas, etc. Esto es para dar un poquito más de seguridad y de transparencia a las operaciones que realizan esta gente que se encarga de ser nuestra puerta de entrada al mundo del blockchain. En esta parte podemos apreciar, por ejemplo, como sería la pantalla que nos da la bienvenida a la aplicación de Criptomarket. De un lado podemos ver las monedas fiduciarias representativas de los países donde Criptomarket tiene operación. Y del lado superior vemos las cuatro criptomonedas en las cuales están operando. Nosotros podríamos hacer una operación, digamos, de la siguiente forma. Depositamos en cualquiera de las dos cuentas que tiene la empresa. Acto seguido, nos dirigimos a la sección de comprar. Podemos hacer la operación, bien sea de comprar o vender según deseemos. Y después de haber seleccionado nuestra opción deseada, podemos comprar utilizando el saldo que tengamos almacenado en nuestra billetera o realizando un depósito en el momento que deseamos comprar. Si quisiéramos comprar Stellar, podemos comprar ingresando el monto en pesos y la página automáticamente nos va a hacer la conversión. ¿Ok? Al realizar la conversión y al comprar, fíjense que en el momento de hacer esta presentación, Stellar se estaba cotizando en 57 pesos para la compra y 58 para la compra y 57 para la venta. Si nosotros hacemos este cambio, por ejemplo, el día de hoy yo hice algo muy interesante. Necesitaba 100 dólares de mi cuenta. Saqué 100 dólares en Tether. No hice el traslado de esta moneda, sino que la pasé a Stellar. Y cobre exactamente la misma cantidad de dinero que dice el banco al cambio del día. O sea, que me hubiera sido aún mucho más efectivo tener estas criptomonedas almacenadas que tener un billete físico de 100 dólares, ir al centro, cambiarlo. Me hubieran dado menos dinero y hubiera gastado más dinero en ir a cambiarlo al centro y devolverme. Entonces, es sumamente ventajoso. Bueno, sumamente agradecido por la oportunidad de haber compartido con ustedes. Recuerden, por favor, realicen siempre su investigación. Los conceptos de esta presentación pueden cambiar. Y practiquen el mantra siguiente, el buscador es mi mejor amigo. Todo lo que ustedes necesitan, por lo general, estas soluciones ya están creadas y tienen que investigar para conseguir, digamos, cuál es su estrategia. Y, por supuesto, pueden contar con la ayuda de nosotros para poder, digamos, discutir y ver cuál herramienta les puede acomodar mejor para iniciar esta aventura en el maravilloso mundo de las criptomonedas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy buena presentación. Y ahora damos inicio, porque tenemos solamente hasta las 8, para aprovechar aquí a los expositores a hacer una ronda de preguntas a través del chat. Voy a habilitar el chat, ¿ya? Para que puedan escribir sus preguntas. El chat está habilitado. Así que cualquier duda o consulta pueden escribir a través del chat de Zoom. Aquí hay una pregunta ya de... Le voy a quitar el silencio a los dos expositores para que cualquiera de los dos pueda responder, ¿ok? Lenin, ahí te quité... No, como te dije, si consideras que Bitcoin es una criptomoneda, como te dije, no necesitas proveer ningún tipo de información personal tuya. Por tanto, la edad no es necesaria proveerla y no te pueden discriminar por eso. Así como tampoco por nacionalidad o de qué país eres o que he ido mal. O sea, no hay ninguna manera de que te discriminen dentro de la red Bitcoin por prácticamente nada, raza, localización, nada. Bien. Fíjate por acá, nos estaban comentando que si es necesario ser mayor de edad. Depende. Podrías tener una billetera de software en algún sitio y podrías comprar y vender estas criptomonedas. En el caso, por ejemplo, para operar con criptomarket, sí tendrías que tener una cuenta root para poder hacer la transferencia o cualquier cuenta en la parte bancaria. Lo que dice Lenin con respecto a la compra de las criptomonedas es porque tú podrías comprar criptomonedas, por ejemplo, cerca de Plaza Italia, está la Fundación Nacional de Bitcoin y ellos tienen ahí un cajero donde tú puedes ir y comprar con cualquier billetito, puedes comprar Bitcoin a tu cartera. Dice, ¿en qué se respalda el valor de una criptomoneda? En la calidad del proceso o en el tipo de proceso que se usa para generarlo. Por ejemplo, si una persona invierte una cantidad de dinero en esta criptomoneda, este dinero pasa a ser su respaldo en el caso de esta criptomoneda. Lenin. Sí, el tema del respaldo es recurrente. Fíjate, ¿qué se respalda el valor de una criptomoneda? Mira, el valor de una criptomoneda viene dado por el mercado. Incluso también lo puedes ver en el caso de las monedas fiduciarias. O sea, por ejemplo, el dólar, que es una de las más utilizadas internacionalmente, o sea, su respaldo en oro desde el 73, creo que fue, ya eso no existe, 73, 74, por ahí. Entonces, ese concepto de que hay una cosa respaldando otra, eso ya no aplica mucho al dinero de hoy día. O sea, ¿cómo adquiere el valor? A través de, o sea, fíjense, como los mineros están trabajando para la red y eso tiene costo, ellos reciben Bitcoin por su trabajo y luego lo venden. O sea, lo venden para ellos poder comprar otras cosas. Por ejemplo, si el tipo vive en España, por ejemplo, entonces él vende, vamos a suponer, la mitad de su Bitcoin para pagar electricidad, gasto operativo, etc. Y al él vender eso, le coloca un precio, por ejemplo, en euro, y ahí es que adquiere un valor de mercado. Respecto al tema de impuestos, ¿eso varía según la legislación? No estoy seguro de la legislación chilena, me gustaría así que Ricardo nos comentara si tiene conocimiento de eso, del tema del trading o del impuesto. La mayoría de las operaciones que se realizan con criptomonedas, por lo general no están, algunas no están sujetas a impuestos dependiendo del país en el cual se realicen. Por ejemplo, en el caso de CryptoMarket, ellos se encargan de la parte tributaria, o sea, que si tú le compras criptomonedas o vendes criptomonedas en la plataforma, ellos al final del mes te hacen llegar una boleta con la cual tú puedes respaldar ese movimiento a impuestos internos. Con respecto a la pregunta que dice de la seguridad y de la estabilidad de las monedas, por ejemplo, lo importante del blockchain es que imagínate que tú tienes el libro contable que es completamente abierto al público. Entonces, tú puedes verificar la veracidad de las transacciones, dónde están almacenadas las monedas y puedes saber qué tiene, digamos, o dónde están almacenadas. De hecho, cuando se generan patrones de alzas o de caídas, es porque la gente está, los actores están mirando al blockchain para saber qué actividades se están realizando. Y, por supuesto, la confiabilidad del grupo que está respaldando esta criptomoneda es lo que te dice que en este caso no es una burbuja o no es una estafa, porque hay demasiada gente seria detrás, inclusive están bancas, gobiernos, empresas. O sea, hay una cantidad enorme. Criptomarket como punto de entrada, porque es extraordinariamente fácil comprar y vender. Sin embargo, Binance acaba de agregar una opción muy, muy interesante que te permite comprar y vender criptomonedas al estilo de mercado libre. O sea, que tienes un vendedor que tiene una reputación, Binance se sostiene, digamos, en el medio como regulador de que se cumplan los intercambios, y los vendedores tienen una reputación. Entonces, es sumamente interesante esta opción que se llama P2P, Binance P2P. Hay una pregunta súper interesante, Oigan, que decían, ¿por qué los detractores de este sistema acusan de estafa piramidal? Lo que pasa es que, mira, Bitcoin es una criptomoneda. Hay quizás cientos de otras criptomonedas, algunas que han sido un fracaso técnico, otras que quizás tienen más éxito o tienen mejor receptividad de mercado, por ejemplo, como el caso del ETER, etc. Pero, ¿qué te dice a ti si es una estafa piramidal? Fíjate, normalmente en estas estafas piramidales tú tienes que meter gente, o sea, tú entras dentro de la estafa, por decirlo así, y buscas más gente que se vaya uniendo para que los de abajo mantengan a los de arriba, y eventualmente esto colapsa por cuestiones numéricas. ¿Por qué Bitcoin no es una estafa piramidal? Sencillo, Bitcoin no pertenece a una empresa, no hay nadie que te pague a ti por usar Bitcoin, ni por traer gente. Además de eso, tú puedes auditar el código fuente de Bitcoin, es decir, tú puedes ver cómo funciona internamente, cosa que, por ejemplo, no puedes ni siquiera ver el caso de, vamos a suponer, de Microsoft Windows, que es un sistema perdido, que la mayoría de las personas lo usan. Bueno, ese sistema perdido no puedes auditar cuando funciona, Bitcoin sí. Tú puedes saber por qué hace cada cosa el programa, cómo está hecho. Puedes ver, auditar todas las transacciones en la cadena de bloques públicas. O sea, hay varias cosas que te pueden servir de información y te puede ayudar a auditar todo esto. ¿Qué otras hay? Bueno, respecto a los... Sí, Ricardo mencionó Binance. Binance es una de las plataformas con que podrían comprar CFDs de acciones. O sea, son como un instrumento financiero que tiene un valor similar a, por ejemplo, la acción de Apple. Entonces, tú compras ese instrumento financiero y viene a ser, a imitar cuánto cuesta en tiempo real la acción de Apple. Entonces, es como que si compraras algo muy parecido a una acción. Lo que pasa es que las acciones como tal están bastante reguladas. No es que cualquiera va a llegar y va a comprar una acción así nomás de cualquier empresa. O sea, entonces compras contratos por diferencia. Hay muchas plataformas que te permiten hacer esto. El tema del trading. Hay por aquí. De plataformas, bueno, yo no he usado muchas. Principalmente he usado Buda.com. Pero sí, Ricardo, si tienes otras recomendaciones de otras plataformas también que tengas experiencia. Por aquí hay una pregunta que dice que ¿Cuánto tiempo pueden utilizarse las criptomonedas de forma cotidiana? Esto es algo que está ocurriendo. Bueno, hace 12 años me fui para Brasil y con una aplicación en criptomonedas yo pagué mi teléfono, pagué el teléfono que estaba usando en Brasil, he comprado tarjetas de regalo. Había ahorita varias aplicaciones que están desarrollando tarjetas al estilo, algo muy parecido a la aplicación Match, pero con muchas más ventajas. O sea, te dan una línea de crédito que está respaldada por tus criptomonedas y tú puedes comprar en todos los puntos donde están las tarjetas Mastercard, por ejemplo. Y eso es algo que ya está ocurriendo. Hoy en día, inclusive, el mercado de las remesas, Criptomarket tiene un producto para los emprendedores que deseen incorporar pagos de productos y servicios en criptomonedas que no tienen ningún costo. Entonces, hay una serie de opciones que ya están ocurriendo hoy en día en Latinoamérica. Tú puedes pagar servicios, puedes pagar por suscripciones de juegos, puedes pagar por las suscripciones de cualquier aplicación a través de las criptomonedas. Y esto es algo que hoy en día se está haciendo. Con respecto a las páginas que te ofrecen minar gratis pagando con una suscripción, tienen que tener extraordinario cuidado con este tipo de páginas, porque la gran mayoría de ellas son estafas. Tienen que tener sumamente cuidado con esto, sobre todo aquellas páginas que te dicen, no, bueno, tú puedes minar gratis en este sitio, no. Ese es un proceso que es costoso, es de alta precisión y es delicado. Entonces, por lo general, cuando vean alguna página que te dicen, mira, aquí es gratis y trae cinco amigos, no. Generalmente manténganse alejados de ahí. Existen proveedores serios de minería, como, por ejemplo, bueno, estos proveedores, pero la cuenta mínima de minería te va a costar algo así como 60 dólares y por las fluctuaciones del precio no es algo que te va a... o sea, no tienes garantía de que tú puedas recuperar este dinero. El proceso de minería hoy en día se ha vuelto sumamente complejo y por eso el mercado de blockchain se ha ido evolucionando de las monedas minables a los tokens para que la plataforma pueda seguir funcionando. Ahora, hay una pregunta que yo no me atrevería a venderle la pomada, que dice, ¿cuáles creen que sean los valores de aquí a 15 años? Mira, no tengo la más mínima idea. O sea, hay personas que, atrevidas al respecto, que estaba comentando, por cierto, creo que fue Ricardo ayer, una anécdota de John McAfee. No sé si es muy ordinario para comentarle aquí, pero, o sea, el tipo apostaba, en el caso de Bitcoin, creo que era a un millón de dólares. ¿Cómo era la cosa, Ricardo? Sí, que si el Bitcoin llegaba a un millón de dólares y él perdía la apuesta, pues se castraba el caballero. No llegaba. Ciertamente, no, no, y es que el gran detalle es que, claro, la tecnología va cambiando todos los días y nosotros debemos ser observadores del mercado, porque probablemente, o sea, Bitcoin está hoy en día funcionando y está al tope de las criptomonedas. Es la más respetada, es la más, es la más, de mayor crecimiento. Pero en algún momento en que el problema de Bitcoin, por ejemplo, que ya no se pueda seguir minando, ¿cómo va a subsistir la red? Entonces, el mercado simplemente va a ir cambiando. Es como está pasando hoy en día con la banca 4.0. La banca 4.0, ¿qué ha hecho? Ha hecho que la banca tradicional se vuelva obsoleta. Entonces, tenemos Banco Estado, por un lado, saliendo la cuña, o la banca tradicional pagándote menos del 1% anual por tener un plazo fijo en un banco, mientras que en las aplicaciones tú consigues desde el 5% anual y del 10% anual por tus ahorros en una criptomoneda. Simplemente porque la operación de un banco 4.0 es mucho más económica y es mucho más rentable que la de un banco tradicional. No hay más preguntas por ahora. Bueno, creo que estamos listos. Sí, estamos listos ya que tenemos que terminar ya esta reunión, esta charla. Fue muy interesante el tema porque esto de las criptomonedas, por lo menos yo no soy para nada un experto, más bien un ignorante en esto. Pero ya me queda claro que se puede usar casi como el dinero tradicional a fin de cuentas. Esa es como la gracia de esto, de no usar el dinero impreso por el Estado. ¿También se puede usar como una manera de proteger tu dinero del tema de la inflación o no? Sí, por supuesto. Es que de hecho existen varias criptomonedas que están ancladas al precio del oro y están, así como estas opciones, estas empresas que te venden acciones en oro, existe esta criptomoneda que está bancada en oro y este oro a su vez tú puedes generar intereses por el 5%. Bueno chicos, muchas gracias por esta presentación y como es de costumbre quisiera pedir a todos que pudieran activar sus cámaras, los que quieran, para poder tomar una foto en este momento y recordar la charla para que pase la posteridad, por favor. Así que los que quieran, siéntanse libres de activar sus cámaras, ¿ya? Y yo a la cuenta de tres voy a sacar una fotografía para poder subir esta foto a todas las redes sociales de la juventud del Libertario, obviamente que están auspiciadas por el Partido Libertario. Así que ya chiquillos, a la cuenta de tres. La mejor canoa de criptomonedas. Uno, dos, tres. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en una nueva oportunidad. Chau, chau. Chau, chau.